Bueno, la seguridad es una función primordial que no se puede obviar. La institución policial es una estructura muy grande donde hay distintas funciones que van de acuerdo a la jerarquía, a la idoneidad. La fuerza efectiva de la provincia se distribuye en forma equitativa, departamento por departamento, y dentro de los departamentos también hay una distribución equitativa en las distintas jurisdicciones y dependencias. Esto va en oficiales, en choferes y demás. Por eso es que no se puede reemplazar un policía por otro, y hay jurisdicciones que por ahí no tienen policía propio, seguramente se deben referir al caso de Santa Ana. Exactamente. Santa Ana tiene muy poquitos policías oriundos de Santa Ana, y en este momento hay uno que está con COVID positivo, y hay otro funcionario que está aislado por precaución, hasta el momento se encuentra sin ningún síntoma ni nada, pero hubo que aislado por precaución. Entonces, que no trabajen policías que son de otros lugares en Santa Ana, no hay. Entonces, dejaríamos esa jurisdicción sin policía. Pero así pasa en distintas dependencias de todo el departamento, y que es imposible cumplir, digamos, con esa condición de que los policías trabajen en sus ciudades natales para no poder desplazarse. Más allá de eso, hemos tomado todas las precauciones posibles. Se ha cambiado una forma de trabajo en cuanto a lo franco que tenían. Están trabajando siete días por siete días, lo de Santa Ana, si su desplazamiento es mínimo. El riesgo que se corre es absolutamente necesario y no hay manera de evitarlo. Ahora, por otra parte, otra sugerencia de los vecinos es si por ahí el barbijo, el uso de barbijo también sirve como protector facial para los delincuentes, y si ellos se valen de esto y si hubo algún caso al respecto. Y sí, el barbijo cubre gran parte del rostro, donde por ahí sería difícil su identificación. Pero bueno, es los riesgos que se tienen que correr y yo creo que es más importante que la gente en este momento que estamos viviendo se cuide con estas medidas de precaución y bueno, después veremos si hay algún delito, cómo lo resolvemos. Pero no estamos teniendo inconvenientes con delitos. Y bueno, en esta época del año también, por el frío, normalmente todos los años pasa lo mismo, que por ahí hay gente que con bufanda, con capucha, para abrigarse y algunos malintencionados para cubrirse y cometer algún delito y no ser reconocidos. Pero no estamos teniendo inconvenientes, así que el barbijo no sería ningún inconveniente para nosotros.